Los queremos mucho, apreciamos que estén acá, en este directo de trasnoche Que arrancamos con barbijo, pero si no estuviste antes, te lo perdiste Vamos a hacer el árbol, vamos a hacer dos niveles más Uy, se viene uno re divertido ahí, no lo quiero mirar mucho ¿Qué haces Joaquín? ¿Todo bien? Es hora de hacer el árbol Bien, abre el árbol, bueno Sí, otro árbol, la puta que te parió Basta de árboles, porque creo que hicimos en total, ¿cuántos árboles vamos resolviendo? Como tres árboles ya Qué cosa insoportable el árbol A ver que tiene una base, tiene uno grande ¿Cuántos árboles hicimos ya? Un montón, que tiene una base Esto, y son después tres triángulos, o sea Uno muy grande, tiene uno muy grande, que puede ser esto así Uno muy grande Después, tiene uno más o menos, y uno chiquito O sea, algo así, pero mejor, bien hecho ¿No? Ok, Pau, ¿tenés tu coso? Yo también me aburre los árboles Odio los, basta de los árboles Eh, pará Esto es parecido al nivel anterior Esto tiene que ser parecido al nivel del árbol ¿Cómo hago un triángulo con esta mierda? ¿Estás jodiendo que ya lo hice? ¿Listo es? ¿Ya está? Perdón, vamos por ahí que lo puedan ver ustedes Pero chicos, es una poronga este nivel, ¿eh? ¿Qué pasó? Se están volviendo cada vez más fáciles, me vuelvo loco Se están volviendo cada vez más fáciles los niveles Gracias, Gonza Mira, Gonza Parece moderador, Gonza Ahí están Pau, Martín Gonza No, no quiero No vamos a ponerte esa responsabilidad en el hombro Yo no puedo creer, boludo Y sí, evidentemente es así O sea, lo hicimos bien Fue muy rápido Fue muy rápido Bueno Y Joaquín también Joaquín, te queremos Pará, vamos a hacer O sea, hay que hacer dos triángulos Esto ya lo hicimos en un nivel anterior Que había que hacer Así como mierda un triángulo con esto Ok, así Ahora va, ahí va A ver que vuelva al revés No Ahí está, listo ¿Y listo? ¿Y listo? ¿Ya está? ¿Lo armé? Sí, es así Ok Fue demasiado rápido Esa risa falsa Sí, fue demasiado rápido Igual es como No sé Me deja un sabor amargo ¿Qué querés que te diga? Aguanta el boys Aguanta el new boys Mentira Si hay algo que no sé Es el fútbol Si hay algo que no me gusta En este planeta Es el fútbol Es el fútbol Y vos ¿Qué fútbol tenés? A ver Tu cuáles Ahí va Ahí va Bueno, bienvenidos al próximo nivel Que se viene mejor Bueno, hicimos el árbol ¡Hacemos la pipa! Sí Spoiler Se viene la pipa Se viene la pipa Vamos a hacer la pipa Pipa y Wayne Vamos a hacerlo ahora Grande newles ¿Cómo es que vamos newles? Fuerza newles Fuerza newle No, ¿cómo es que dice el tipo? Siento un viejo choto La foto Qué pelotudo la foto Ahí está Bien Ahora está Esto ya está Ahí está perfectamente ¿Qué onda? Doble turno hoy Sí Doble turno Doble turno Me gusta que Utilizan lenguaje de telo Gracias Mirá, la muchachona Nos está hosteando también Mirá que bien Tengo trust issues Muy bien Si lo hacemos ¿Qué me importa lo que diga TikTok? Lo hago igual Muy bien Yo vine acá por tu TikTok Gracias Víctor Qué grande Víctor El TikTok de recién Porque subí un TikTok recién recién A estas horas Del orto A estas horas malísimas Donde nadie ve TikTok Así que Víctor Sos un genio Si me viste Próximo nivel Lo hacemos con barbijo ¿Por qué? Porque me pintó No, qué paja Me da mucho calor Me da mucho calor El barbijo ¿Qué voy a hacer yo? Ah, listo Arrancamos, chicos Los que tengan el Tangram O Topgram Lo ponen en la mesa Y empiezan a competir conmigo O sea, Pau Yo sé que Pau Hola, soy nuevo ¿De dónde sos? Soy vecino tuyo De tu casa De donde vos creas que soy Yo soy Porque esto no tiene límites De espacio De tierra Acá somos un canal Ah, che, terminamos Bienvenido, Luciano Espero que pueda ser Futuramente un suscriptor Y me venís Luciano, me viene perfecto Para Para el pie Que hacemos siempre Al terminar un nivel Acabamos de terminar Este nivel Y como terminamos un nivel Es hora de anunciar Que hay sorteos exclusivos Para suscriptores Si estás suscrito en Twitch Participás automáticamente De todos estos juegos Uno de estos Se va a tu casa ¿Cómo funciona la movida? Lo sorteamos entre 45 o 50 personas No más Para que tengas más chances De ganar que un sorteo En Instagram O en TikTok Que somos 400.000 seguidores Es un montón Había que braguear un poquito Había que alardear En los seguidores Pero bueno, nada Esa es la onda Y la idea es Con la recaudación Comprar más juegos Yo fui comprando más juegos Para Uy, se el croma Bueno Comprando más juegos Para regalar acá en Twitch Así que Así funciona Nada Son estos Y si no sos suscriptor Podés participar igual ¿Cómo participo igual? Si no soy suscriptor Ahí te mandaron el link Ahí te lo mandó Pavo Ahí te mandó todo Perfecto Hay un link que dice Más un ticket de suscriptor Podés comprar un ticket Con el mínimo Y ya estás participando Actualmente hay unos 22 Tickets Con dueño Cuando lleguemos a 45 50 tickets Hacemos la lotería Exclusiva para suscriptor Los suscriptores Ya están participando Automáticamente Por ser suscriptores Y de paso Les agradecemos Muchas gracias A Gonza A Kevin Kevin no está Todavía Kevin no apareció hoy Ni en el primero Ni en el de recién No apareció Bueno Arrancamos con la ¿Qué porón era? Con la pipa Este ya está resuelto Adiós Vamos a hacer la pipa Uy Después de la pipa Se viene uno buenísimo Pero buenísimo Pero buenísimo Ok Vamos Y de paso Acá te ves el backstage De TikTok A ver para Eh Sola la pipa No sé por qué Pero tan fuerte Dale que te gano Ok Pau Ok Acá en Twitch Están compitiendo En Que boludo Ok Acá en Twitch Están compitiendo En vivo Contra mí 3, 2, 1 Dale pago Mándale Mándale El que arma la pipa Primero Gana ¿Qué gana? No sé No sé por dónde empezar acá No sé por dónde empezar Pero vamos a asumir Que esto es un cuadrado Y acá tiene esta cosa Como es el paralelogramo Que baja Y sigue bajando ¿No? Un poco más No Y ahora le metemos La parte de abajo Opa Estoy cerca Y la parte de arriba Oh my god Soy un genio No Casi Casi No vale copiarme Pará Ah fuck Estoy viendo para acá Bien Y ahora ¿Cómo mierda hago esto? No Bien Bien Un momento Una más No Ahí Tiempo 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 Hold up Wait a minute It's a chopper Boom It's a chopper Motherfucker No boludo Tremendo O sea Muy rápido Fue muy rápido Otro directo Será este Otro directo express No sé si Ay boludo Pero me pone Me da bronca Esta hora soy nueva Uy la gente nueva Que va llegando No quiero No quiero terminar El directo ahora Hacemos un par De niveles más Ay no sé Compartan este directo Compartan este directo Y seguimos Pero la puta que lo parió Muy rápido Muy muy rápido Estamos haciendo esto Voy a Hacer de vuelta Ok claramente No era así Vamos a seguir agregando Ahí Oh my god Si Si lo armé Lo armé Lo armé el locutor Que rápido Si que lo armaste Oh No lo puedo creer Vamos 15 minutos 15 minutos de stream Y ya Hicimos desastres Como es que hacemos Tan rápido las cosas Increíble Estamos en lo correcto No Estamos en lo correcto Bueno Al revés La parte de arriba Pero está bien Está bien Está bien Locutor Está bien Está bien Locutor Está bien Me gustó como me salió Lo tenía que hacer de vuelta Para TikTok Obviamente Muy bien Muy bueno Hacemos uno más Creo que estamos en una racha Creo que arrancó la racha Cachabacha Si por favor Bueno Creo que me estoy Me parece que me voy a agrandar Me voy a poner en puto Y la voy a cagar fuerte ahora Así que no sé No sé que puede pasar Puede irnos muy bien ahora O muy muy mal Esperemos que vamos a ir muy bien Bueno ¿Qué hacemos? Ah cierto chicos Como siempre Después de resolver un nivel Sorteo exclusivo de suscriptores Ahí les comentan todos los links Cómo adquirir los tickets Para participar Aunque no estés suscripto Puedes participar igual El primer juego que se va es el lunes Después el W Después el Junk of Speed Y si va a haber un Katamino Y si Va a haber un Topgram Barra Tangram Así que todos van a poder ser felices Comiendo perdices Y escupiendo lombrices Jugando todos los juegos Que jugamos acá Así que no Os preocupéis Todos Casi todos Sabes que el Hero Rams No lo pude conseguir Para regalar todavía Pero Estamos en campaña Y lo vamos a conseguir Puta madre ¿Cómo pongo esto? Ahí está Así que Eso es lo que hacemos aquí Amo Que el juego Que el Hero Rams Es un éxito en YouTube Mentira No es un éxito Pero Hubo muchos comentarios De fans Del Hero Rams Que se ponen a comentar Usaste mal el poder Me encanta Tipo No sabía Que existía Esta audiencia Para el Hero Rams Y dije Bueno Pará Tengo que hacer más Del Hero Rams Tengo que hacer mucho Mucho más Así que Bueno ¿Qué onda? ¿Qué hacemos chicos? Para Para que Ahí va ¿Cuál hiciste temprano? Temprano hice Ah ya hicimos la pipa ¿No? Mirá Estos dos Temprano hicimos La La tetera Número 2 Porque es otra Tetera Y la lámpara Que fue súper fácil Súper fácil La lámpara Y ahora hicimos El árbol Y la pipa Que fueron Fucking Super easy Otro nivel Otros dos niveles ¿Quién te dice? ¿Hacemos dos niveles más? No sé Por ahí comienes A dormir Sos fan del Hero Chicos Recuerden que tengo Un canal de YouTube Donde subo Toda esta mierda Así Fucking De una Entera Y pueden Estuviste más tiempo En un nivel Del último Topgram Que los de hoy Sí No lo puedo creer Así que Hacen magia ¿Eh? No está magia Arre horrible Malísimo A ver Cada cinco minutos Va a estar directo Si no puedo creer Esto del tiempo Está muy loco A la miedo Al Topgram Sí boludo Increíble Está todo en YouTube Claro Ahí está Ahí compartieron Mi canal de YouTube Muy bien Gracias Entren Fíjense Suscríbanse Suscríbanse A Katwitch También A ver ¿Qué más? Hacemos unos niveles más Está difícil la cosa Estamos quedando sin derecho Está bien Está bien Está bien Está mal Está mal Pero no tan mal La cagada es que no puedo ver cuántos somos O sea Está tildada esta mierda Y me parece una liñita Pero yo las voy a escribir Así que bueno Otro nivel bono Ya fue Vamos a darle a la gente Lo que quiera Vamos a probar Bien Luciano dice 68 Bien Ok El nombre está Bueno Hicimos la pipa Puta madre Justo acá está mi cabeza Hicimos la Y acá está el chat Dios mío Hicimos la pipa Y acá está corrido Hicimos la pipa Bien Ahora Miren lo que se viene Preparen sus top grams Preparen sus juegos Para jugar en contra mí Se viene la No Que boludo esto Al revés Se viene la espada Hay una espada Boludo Vamos a hacer una espada ahora Vamos a hacer una espada Ok Go Go Prepárense Prepárense Cuando digo prepárense Agarren sus top grams Ya 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 O sus tang grams Arrancamos con la espada Wow Este dice El sound effect De nada Por ese hermoso momento Bueno Hay que mezclar todo Lo mejor es empezar A mezclarlo todo Y No sé Creo que Descubrimos que Probar estupidez Tipo No hacernos la cabeza Es lo mejor Para este juego Por ejemplo Acá veo que hay una Curva Una línea así Y digo Ya fue Es esto Y acá va la otra grande Chao Ahí Pum Mira Esta es la parte de acá De la espada Ahora Acá que le pongo Le meto Le meto Le meto Acá le meto Esta que le meto No Agarra al revés Ahí Le meto hasta acá Esta le meto hasta acá Espera Y esta parece que No No Para 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 que la cague A ver Vengo de tiktok Muy bien ¿Cómo estás? Y acá Déjame la cago Esto va así Bien 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 Víctor Gracias Por suscribirse A ver Esto va acá Sí Bien Pues acá puede ir Una de estas mierdas ¿Está así? ¿Ya está? ¿Otra vez gané? ¿Otra vez lo resolví? Uy ya Espera que Tiempo 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 Locutor Tiempo Ya está O sea Porque mira Ves que no es No es igual Acá hay un espacio Puta que te parió No hace poco Forro Bueno No hace poco Hasta que no toque Ahí está Bien que no está igual Ves que acá sale como El triangulito Y acá tiene el espacio Acá tiene el triangulito Y acá tenés el espacio Estoy un poco insatisfecho Por estos niveles Que estamos pasando Muy muy rápido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando boludo? No puedo ganarte Dice Simón Simon en realidad Otro Bueno Otro Otro Uno más Uno más Y esperemos que este Este cueste Para que esto O sea Mira Esto es muy trucho Otro Basta Otro 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 Y esperemos que Satanás nos bendiga Con su luz De las tinieblas Dios mío Ok Acá tiene un espacio Y acá no O sea Esto es Claramente Esta Con su espacio Y esta acá Y ahora Tu cu Y tu Ya está Ya está O sea Listo No puede ser tan fácil ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo? No puede ser tan fácil No sé Nos volvemos Nos volvemos grosos Creo que la experiencia What the fuck Boludo Fue muy rápido Hicimos la espada ¿Hacemos la herramienta? Hay una herramienta ahora Viene una herramienta ¿Qué decirte? Puede ser difícil Puede ser fácil Yo a este punto No sé No sé Bien Gente que hicieron un catamino Me hice un Me hice un Caramino De verdad En el anterior No dije Hacemos la espada Oh Fuck Oh ¿Por qué me dices Teo tío? Qué hijo de puta A ver Pará No No es tu culpa Digo Pero Qué paja A ver si lo dije Está bien Está bien Locutor Está bien Está bien Locutor Está bien Es hora Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Para lograrlo Hicimos la pipa ¿Hacemos la espada? Gracias No sé quién fue Gracias Pipa Antes de Espada Bueno Nos queda Esta mierda ¿Cómo se dice? En borrador de TikTok Bueno Vamos con una más ¿Hacemos esta mierda? Eh Un poquito Stop Wow Esto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo No, racha ganadora Pero a full, eh Racha ganadora a full Ya me respondiste a la pregunta Uy, yo te respondí ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, qué manera de ignorar el chat Ahí está, ahí volví Ahí volví, ahí volví Ay, gracias Gracias, Gonzalo Ah, genial A ver, México A ver Vamos a poner DNI México CI Es el CI Eh R I Mierda, esta cosa te deja hacerlo Ah, estoy entrando Estoy entrando a una duda Pero fuerte Si el documento de De México funciona Me está haciendo dudar Ya me rendí No voy a jugar más con vos Dice Pau Eh, creo que Tienes la opción De poner Bueno, pará Vamos por acá Bien Uno más Uno más Y no juego más Dale Este que sea Este que cueste Basta La herramienta La herramienta Esta madre La espada ya está Hoy nos sacamos de encima 28 minutos Hoy nos sacamos de encima Banda de niveles Está muy bueno Bueno, acá Tuco Grabar Dale mierda Es Es hora de hacer la Herrami... O sea, herramienta No me cuesta de R Es hora de hacer la Herramienta Concha de tu madre Puto Es hora de hacer La herramienta Uy, se me cayó al piso La puta madre Qué mala suerte Qué mala suerte Uy, ya empezamos Esta es la de la mala suerte Esta es la que sale mal Oh, wow Y casi me mato en el camino Bien Ahora ¿Qué hacemos? Herramienta Sí, dice Herramienta Es como un hacha No sé La dejo ahí Bueno Vamos, carajo Tenía un poco de Mugre Bueno, la herramienta Es un Coso Bueno, tiene un cuadrado Gigante Recto Y un Y un triangulín Que puede ser No, esta mierda Este más grande Un triangulín Y un palo Yo sé que describirlo No sirve de un carajo Porque hay que armarlo, ¿no? A ver, espera Vamos a probar Vamos a probar Ok, good No está tan Ok, ok, ok No, sí Es fácil Pero hay una forma De poner esta mierda Otra vez Muy fácil Boludo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Le agarré la mano Ya, boludo ¿Qué? ¿Qué pasa, man? ¿Por qué? ¿Por qué me sale tan bien? Y se me fue el foco De esta poronga Ahí está ¿Qué está pasando? No puedo creer Hay que hacer otro juego Hay que ponerle una pausa al top Y hacer cinco ladrillos A morir Igual ustedes Porque no saben Lo que viene Los juegos No quiero decir Nada Lo que se viene Que me están mandando Desde Argentina Córdoba Me están mandando algo Muy, muy copado And that's as far as I'll go Bueno Fucking ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan fácil? Bueno, bien Estuvo buenísimo Ok, es este Vamos con este Ahí Así Que es un jalado Ok, este entró perfecto acá Oh, no sea tan fácil Oh, no, no, no O sea Está bueno resolverlo rápido Pero digo A un punto Se vuelve molesto No No, para Acá Sí, lo hice muy rápido No te puedo creer Hermoso Hermosa la herramienta Muy rápido Fue muy rápido ¿Era así, no? Sí Obviamente que era así Bueno, al revés Se la promete Es lo mismo Es lo mismo ¿Vas a jugar al Chernobyl? Qué bien que me viene esa pregunta Uf, se viene Resuelta la herramienta ¿Hacemos la copa? Se viene una copa Nada No es noticia nueva No es nada Wow Pero se viene la copa No hay un diente Bueno Descuento La herramienta resuelta Bueno, para que ¿Qué pasó? Muy rápido Me estoy volviendo muy muy Prone este juego ¿Qué mierda me habían preguntado? Ah, Chernobyl Y hay una forma de jugarlo En solitario Esta Pau Es más bipolar Me dice Ya me rendí No voy a jugar más Contra vos Y ahora dice Te gané esta vez O sea Estuvo igual Practicando Compitiendo Y me ganó Fuck Bueno, pero si yo lo hice rápido Quiere decir que Pau Lo hizo muy muy rápido Muy muy rápido Fucking R Entra a Discord Ahí entró Ya entró a Discord ¿Eh?